Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Seguimos explorando Haipur y ahora nos encontramos en uno de los lugares más impresionantes que se pueden encontrar. En esta ciudad con ustedes, atrás mío tienen el Fuerte de Amber. Esto es una cosa impresionante, está hecho en una colina y tiene un lago al frente. Ustedes tienen que verlo. En este fuerte impresionante que tienen al frente, como les dije, aquí hay un lago hermoso que le da un toque indescriptible a este lugar. Aquí vivía el gobernante de Amber hace muchos años. Esto se mandó a construir en el año 1592 aproximadamente. Y en la cámara ustedes no lo van a apreciar, pero esto es gigante. Está en toda la colina y unas escaleras que nos permiten ir hasta arriba. Por supuesto, ya vamos para allá. Y aquí vamos a ver la mezcla de los estilos arquitectónicos hindúes y musulmanes. Aquí estamos ahora en la parte arriba del Fuerte de Amber. Y ojo con este dato. Les tengo un dato bien triste. Y es que resulta que para subir hasta aquí, caminando es como media hora. Son un montón de escaleras. Se puede subir en carro. Que fue lo que hicimos nosotros ahorita para evitar la fatiga. Porque estamos como a 40 grados centígrados más o menos. Y la caminata es al puro sol. Y hay una tercera manera, escuchen, nunca había escuchado esto. Se puede subir hasta aquí arriba en elefante. Ustedes pueden rentar un elefante en la mañana, porque a lo que escuché a esta hora ya no. Pero en la mañana, en la pura mañana, se puede rentar un elefante para que los traiga a esta parte de arriba del palacio. Por supuesto, eso no es nada bueno, pero es tradición aquí. Incluso en el mismo país hay quienes están en contra. Hay quienes están a favor de que es parte de la cultura y demás. Pero por supuesto, eso no es bueno para los animales. Los elefantes no están hechos para caminar tanta distancia y menos con peso en la columna. Pero bueno, es un dato que les quería contar. Algo que pasa por aquí. Y me dijeron que a esta hora no se puede porque resulta que con el calor se ponen agresivos. Entonces, no se puede ya ahorita. Y se vuelven locos. Ahora sí vamos a hablar de este increíble lugar. Porque ojo con la historia. Para empezar, esto es enorme. En toda esa colina hay una muralla que cubre este fuerte para que no fuera fácil el acceso. Y además, este lugar es único. Está ubicado en un punto estratégico. Por allá abajo está el lago de donde nosotros venimos. Y esto que estamos viendo se construyó en tres etapas. Esta de aquí es la primera etapa que empezó en 1592, como les dije. Y tomó tres generaciones para completarse. Se duró como 130 años haciendo todo lo que vamos a ir viendo poco a poco. En esta parte de arriba, que es la segunda etapa, era la corte donde el rey juzgaba a las personas. A lo que me cuenta el guía, aquí había un trono de oro donde se sentaba el rey. Y la construcción, como pueden ver, vean qué curioso. Tiene elefantes y también tiene flores. Esto es una sola pieza, no tiene anedidos ni mucho menos. Y aquí se ve la combinación del hinduismo y del islam. En el islam se usan este tipo de figuras. Ahora vean qué interesante esto y además qué hermoso. Aquí hay 27 espacios. Esto que ven aquí es uno, dos, tres, cuatro. Y así hay nueve y tres filas son 27. Como ando con la matemática. Resulta que en estos 27 espacios se sentaban personas a escribir todo lo que el rey dijera. Todo lo que pasaba en la corte, todas las decisiones que tomaba el rey, se escribían en este lugar. Y además vean la vista que tenían estos bichos en aquel momento. Esto que están viendo aquí es el jardín del palacio. Ahí sembraban algo que me dice el guía se llama sefrón. La verdad no sé cuál es la traducción, pero ahí pueden buscar a ver si de verdad existe la planta que se llame sefrón. Resulta que ese jardín llenaba de olor todo el palacio. Entonces esto olía delicioso. Dicen que es una fragancia fina. Y además me están diciendo que el sefrón se revolvía con leche y que era la viagra de la época. Lo dejaba usted como un toro. Y antes que les comenté que hay una muralla que cubre todo el fuerte, resulta que la muralla tiene 12 kilómetros. Y se comunicaban con tambores y con fuego. En esas torres que ustedes ven ahí arriba, ahí estaban los soldados y mandaban las señales al palacio. Queridos amigos de Informe 11, no todos los días se tiene la dicha de entrar a un palacio de esta magnitud. Ahora estamos en la zona de los baños y esto es demasiado excéntrico. Pongan atención. Resulta que en aquel tiempo ya había sauna. En esos tiempos lo que hacían era hervir agua. La ponían por ahí. El agua salía por aquí y toda esa orilla se llenaba de agua hirviendo que soltaba vapor. Entonces esta parte de aquí se volvía el sauna del rey. E incluso tenían jacuzzi. Así como lo oyen, en aquellos años ya existía el jacuzzi. La cuestión funciona de la siguiente manera. Ponían una banquita ahí en el centro y se sentaban el rey y la reina. Y estos cuatro asientos que hay alrededor era para cuatro mujeres que se encargaban de bañarlos. Esto se llama un baño turco. Y como en aquel tiempo, no sé si ustedes se lo han preguntado, yo ni siquiera me lo había imaginado. En aquel tiempo no había champú ni jabón. Entonces, ¿cómo se limpiaban? Lo que hacían era echar fragancias en el agua. Y con esa agua se bañaban y duraban hasta tres o cuatro días oliendo delicioso. Y ya para entrar al palacio nos encontramos esta puerta impresionante. Me están contando que todo esto que ustedes ven pintado es una pintura que está incrustada en la pared. No es pintura que está por encima. No se quita. Tiene 400 años de estar aquí. Y es porque es pintura vegetal. El método con el que lo hacían es que, por ejemplo, le hacían un hueco, por decirlo así, a la pared. Y lo rellenaban con pintura vegetal y con otras cosas que se revolvían, que eran de la naturaleza. Y quedaba así completamente sellado. Eso sí, aquí se siente relieve. Esto no es completamente recto. Tiene relieves de los huecos que hacían para la pintura. Además, como vimos en el Taj Mahal, este tipo de pintura que ven es pintura con piedra. Eso sí, son piedras semipreciosas, incrustadas para darle la forma y el color. Además, tiene oro. Si lo vemos desde otro lugar donde le pegue la luz, ahí pueden ver cómo brilla. Eso que tiene es oro real, oro puro. Ahora sí, esta es la parte de dentro. Pero vean lo que nos encontramos aquí. Pasillos. Un gran jardín que es el Jardín Real. ¿Y qué es esto tan impresionante? Vamos para allá. Ojo con lo que nos acabamos de encontrar. Ahora resulta que este es el segundo palacio de espejos más grande de todo el planeta y el segundo más hermoso. Me cuentan que el primero está en Francia, pero si hablamos de espejos curvos, que es algo muy difícil de elaborar y nos encontramos aquí, este sería el número uno más grande del planeta. Pongan atención, absolutamente todo lo que ven son espejos. Vean qué hermoso se refleja todo. Esta de aquí es la zona principal de este palacio y como les estaba contando, vean que los espejos son curvos. No son planos como este que está aquí, sino que tienen formas curvas. Pero estamos hablando de un palacio real. Por supuesto, estos no son espejos baratos. Estos son espejos traídos de Bélgica. No sé eso en qué influye, sinceramente. Pero el fondo, me contaban que al fondo normalmente a un espejo lo que se le pone es mercurio o algo así para que dé el reflejo. Pues estos lo que tienen es plata. Plata pura. Y se logra apreciar el color de la plata. Yo creo que, no sé si ahí me logran a ver dónde estoy, pero en el fondo del espejo, por decirlo así, el color que tiene es color plata. Aquí dentro, a lo que me dicen, es donde el rey tomaba las decisiones más importantes. Se retiraba, se sentaba en ese lugar y ahí pensaba todo lo que había que pensar. Además, el rey que hizo esto no es el mismo rey que construyó lo que acabamos de ver. Ya esta es otra zona construida por otra generación. Esto fue construido por el hijo del rey de allá. Y este rey tenía dos esposas. Entonces, a los dos lados nos encontramos un cuarto como este. Hay uno aquí y hay uno al otro lado donde vivían las dos esposas. Por cierto, algo que he visto mucho, mucho, mucho en India es que les gusta grabar todo. Hay muchos videógrafos y graban videos de este tipo. Ustedes los ven en todos los monumentos grabando cosas así. Por ejemplo, aquello que están haciendo allá es como una sesión de compromiso. Fotos porque se van a casar. Y esta desde aquí es la vista al Palacio de los Espejos, que es donde estábamos ahorita. De hecho, que hay espejos en todo el palacio. Arriba, en todos los cuartos, pero el acceso está limitado. Solo podíamos ver esa partecita de afuera donde estábamos. Al frente está el jardín que antes se los estaba enseñando desde abajo. Y toda esta construcción aquí al frente. Por cierto, aquí les va dato terror que no sé si ustedes esperaban. Y es que la familia real que construyó todo esto que hemos visto el día de hoy. El linaje todavía sigue con vida. Todavía hay un palacio real aquí en Jaipur, donde vive la familia real. Todo esto lo donaron al gobierno, pero la familia todavía existe. Obviamente no los que construyeron esto, pero sus predecesores. Y están en la ciudad. Tienen un palacio real en la ciudad. Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en Informe 11 por la India. Estén al pendiente que se vienen un montón de lugares increíbles más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida.